Música ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más al Filando. Bienvenidos a este espacio de tertulia en el que intentamos cada semana analizar de la mano del Diario de León también los asuntos más destacados de la actualidad en los últimos siete días y siempre a través del punto de vista de un invitado que nos acerca esa perspectiva desde su función. En este caso además una función que engloba a toda la provincia. Vamos a repasar muchos asuntos destacados y relacionados con toda la provincia de León porque nos acompaña el presidente de la Diputación Provincial, Juan Martínez Majo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este Filandón. Gracias a vosotros por invitarnos. Le invitamos a charlar también con el director del Diario de León, Joaquín Torné. Muy buenas noches. Buenas noches. Y con el jefe de informativos de la 8 León, Germán Gabela. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias también a los dos por acompañarnos y hechas las presentaciones. Comenzamos ya a entrar en materia porque son muchos los asuntos que cada vez que nos visita el presidente de la Diputación tenemos sobre la mesa. Por empezar por el de mayor actualidad y que también conoce bien el presidente, esa cumbre hispano-lusa en el que hay muchos objetivos sobre la mesa, algunos directamente relacionados con la provincia de León, que con Braganza ya lleva tiempo estrechando lazos, buscando esas sinergias que se persiguen en esa cumbre que comenzaba hoy. No sé cómo la percibe Juan Martínez Majo después de los últimos varapalos que se ha llevado, por ejemplo, ese proyecto de autovía con Braganza. Supongo que aún así, muchos retos. Aún así son muchos retos, pero yo seguimos apostando, yo creo que tanto Braganza como León y hay muchos sectores, muchas personas implicadas en este proyecto en el que creemos que la conexión con Braganza tiene que ser la más adecuada, sería una autovía, aunque es verdad que hace ya un año aproximadamente o algo más que el consejero planteó esa otra alternativa provisional, entendemos provisional, sobre todo la variante de Rionor, que es importantísima para poder, sobre todo el tráfico pesado, poder circular por allí, es muy importante, pero sin renunciar por ello a la autovía. Y yo creo que aquí las partes implicadas son muchas, especialmente es una autovía transfronteriza, con lo cual el Estado, la Junta y demás tenemos que trabajar, o tienen que trabajar, tenemos que impulsar los demás también el trabajar en que llegue a ser una realidad. Los pasos sabemos que no son con la velocidad o la feleridad que nos gustaría, pero yo estoy convencido de que esto llegará a ser una realidad. Sí, la Diputación ha sido muy activa con Braganza para mejorar esas conexiones, pero la Junta de Castilla y León y el Gobierno ha contado con la Diputación de León para esa reunión que había esta mañana en Valladolid, para que estuviera la Diputación representada y para que la Diputación aportara sus ideas, ¿o no ha tenido presencia? No, la reunión de esta mañana no, no obstante yo sí tuve una conversación, había hablado con el consejero del tema, porque ya no es la primera ocasión en la que hablamos del tema y al final esto es una cuestión que las administraciones implicadas son las que han tenido hoy voz para hablar del tema, pero sí que es verdad que yo mantuve una conversación con él hablando del tema en la medida de lo posible para acelerar el proceso y para que llegue a hacerse, a convertirse en la actividad. Y al otro lado de la frontera están dispuestos también, ¿el Gobierno de Portugués no? El Gobierno de Portugués yo creo que está en la intención, bueno, aquí ambos gobiernos están un poco, allí es más el Gobierno central, aquí es la Junta la que de alguna manera tiene que impulsar o está intentando impulsar esa autovía y yo creo que, bueno, que finalmente es verdad que aquí hace falta, como decía antes, la implicación de las dos administraciones, la central y la autonómica. En Portugal, yo creo que allí lo ven, tal vez, Portugal, no olvidemos que tiene que pedir permiso, autorización para inversiones y para cualquier tipo de gasto que realice a la Unión Europea, pero en este caso Portugal estaría en la tesitura de avanzar en la línea de la construcción. Porque siempre hemos valorado la opción de la autovía, nunca la autopista, igual era más ágil poder... Porque se ha valorado y de lo que hemos hablado en todo momento siempre es autovía. Y se ha hablado en esa cumbre, yo sé que ustedes lo han hablado con Braganza, bueno, con la región norte de Portugal, la entrada en el corredor atlántico que para León es tan importante, para León, para Asturias y para Galicia, esa incursión en el corredor atlántico que maneja la Unión Europea. Yo creo que es importante para nosotros por el punto, porque estamos geográficamente, yo creo que en un punto estratégico, León está en un punto estratégico dentro del cuadrante noroeste de la península y, pero sobre todo también en este momento, para el gobierno portugués y para Portugal en su conjunto, esta autovía sería importantísima. Yo creo que el impulso, por supuesto, que también tiene que venir de nuestra mano, pero creo que el gobierno portugués es el más interesado en este momento en que esa autovía se convierta en una realidad. Sí, bueno, yo, en fin, el corredor atlántico es una cuestión más ferroviaria que de carreteras, pero, en fin, yo creo que... Pero el transporte de mercancía se puede producir por carretera... Sí, por carretera y ferroviaria, por eso es evidente, pero el corredor contempla más ferrocarril que otra cosa. Pero, en fin, para nosotros es vital. ¿Tenemos alguna respuesta? ¿Sabemos qué opinión tiene? Yo sí, algo sé, porque participé en una reunión en la que usted estaba también en Gijón, que el gobierno parece ser que ve con buenos ojos la inclusión de Alicia, Asturias y León en ese corredor. Pero, ¿hay noticias? ¿O sencillamente es una buena intención, pero poco más? Yo espero que las buenas intenciones se conviertan en realidad. Al final tiene que haber intención convertirse en proyecto y el proyecto convertirlo en realidad. Esa es, bueno, yo creo que cualquier tipo de iniciativa que pueda surgir, en este momento creo que está suficientemente madurado, trabajado, y yo creo que, bueno, León tiene las posibilidades de estar ahí. En este momento, vuelvo a decirlo de antes, ojalá las otras administraciones tuviéramos capacidad de decisión, pero ahí tenemos poca capacidad de decisión. Pero, sin embargo, yo creo que estaba en camino y finalmente estoy convencido que lo vamos a estar. Bueno, poca capacidad de decisión, pero mucha capacidad de protesta o de reivindicación. El PP, es verdad que León tampoco hizo mucho ruido cuando gobernaba Rajoy, es decir, el Partido Popular, pero ahora que gobierna el PSOE, pues podrían aprovechar para sacar las cacerolas, ¿no? Yo creo que ese oportunismo nunca me lo habréis visto en ninguna manifestación, ni muchísimo menos. Es verdad que ahora es muy fácil echarle la culpa a otros, pero yo creo que es verdad también que lo importante es que se haga. A mí me preocupa menos el quién lo hace o cuándo se hace, como que estemos dentro de ese corredor y que finalmente eso sea una realidad, que es lo que realmente nos importa a los reneses. Y a la hora de buscar culpables, vamos a cambiar de asunto, ¿quién es el culpable de que a seis meses para que finalice la legislatura no tengamos a ver esos parques de bomberos que fueron uno de los objetivos fundamentales de Juan Martínez Majo cuando tomó posesión de su cargo y que deberían estar ya funcionando sobradamente, de acuerdo a las previsiones que se plantearon en un primer momento? Todas las previsiones estaban funcionando con un ritmo y culpables. John Turner me aculpa la parte que me toque, pero sí puedo decir que además de la mano del diputado responsable, de Ángel Calvo en este caso, que lleva el SEPEIS, se ha trabajado de manera intensa con los tres procedimientos, las tres vías que son necesarias. Es verdad que ha habido mil problemas administrativos y la nueva ley de contratos del sector público ha ralentizado muchísimo todo el procedimiento, muchísimo. En este momento vamos dando pasos a golpe de martillo, pero vamos dando pasos. Está contratado por una parte, el otro día, hace tan solo dos meses, perdón, el mes pasado, el mes de octubre, se han contratado los proyectos, algo tan simple o tan fácil, como los proyectos de todos los parques, no olvidemos los de referencia y los de primer nivel, los seis parques ya están los proyectos contratados, el plazo de ejecución son dos meses, esperemos que en dos o tres meses estén los proyectos para poder licitar a su vez los pliegos de construcción que está trabajando, si ya en ellos, es lo que nos han dicho y eso es lo que sabemos de la propia casa, se está trabajando en la licitación de las obras y por otra parte, la semana pasada, en la Junta de Gobierno aprobamos la adquisición ya de los 21 vehículos que van a llevar los parques de bomberos, 21 vehículos que se adquieren en siete lotes, dependiendo del tipo de vehículos y demás, con la complejidad administrativa, que han pasado unos tres o cuatro meses desde que se cerró el plazo de presentación de ofertas hasta que se llega al momento en el que se toma la decisión final de contratar, pero bueno, son 3,4 millones que ya están contratados, ahora falta formalizar el contrato, ya no digo más, espero que en eso no se tarde mucho, son dos y nos quedaría después ya lo que es la gestión, la parte de contratación del sistema de gestión y lo demás está en marcha, porque hasta en la RPT también hay la modificación oportuna para que podamos tener y podamos ir trabajando ya con los futuros jefes de los parques de bomberos. Sí, yo no quiero ser Pepito Grillo, pero se lo tengo que decir, en el último trimestre del año 2015, cuando usted toma posesión como presidente de la Diputación, en esta misma mesa, dijo usted, si no somos capaces de poner en marcha los parques de bomberos en cuatro años, tendríamos que dimitir, le quedan cinco meses. Dije, algunos sobramos. Exacto. La frase fue, me acuerdo que yo también te dije, algunos sobramos. Pues yo lo pongo en la mesa y quedan cinco meses, no van a estar los parques funcionando, según toda seguridad. Imposible. Ojalá, ojalá. Pero desde luego, bueno, tampoco yo, por eso decía antes, no quiero lanzar las culpas al aire, muchísimo menos, la voluntad política ha existido, creo que por parte de todos. Tardamos en definir, tardamos no. Había un plan que hubo que aprobar, ha habido muchos momentos en los que se han retrasado cuestiones que parecían tan simples, en aquel agosto del 16, cuando aprobamos finalmente, por la definición de los parques, el ámbito de actuación y demás, y a partir de ahí, se ha ido trabajando, pues con las tres fases, como digo, con las tres patas que lleva este, el montar lo que es el sepéis en la provincia de León. ¿No vamos a llegar a tiempo para final de legislatura? Con toda seguridad que no. Yo me conformo ya con que esté todo en marcha. Cuando esté todo en marcha, pues ahí está el resultado al que hemos podido llegar. Si usted dice que la voluntad política existe, que yo no tengo ninguna duda, ¿qué le puede decir a una persona que en un pueblo se le ha quemado la casa y los bomberos no han llegado a tiempo porque están lejos, porque dependen del par de bomberos de León o por cualquier otra causa? ¿Qué le dice? ¿Que son los funcionarios los que sobran? No. Yo lo que le diría es que, lo primero que lo siento, en la parte que me pueda corresponder, que no existían antes, van a existir ahora. Vamos a poner también las cosas, porque esto se pudo arreglar hace 20 años. Es como otros tantos problemas que se han podido arreglar a lo largo de la historia de la diputación. Hemos puesto manos a la obra, nos hemos puesto a hacerlo ya. ¿No hemos llegado a tiempo? Pues de verdad que lo siento. Yo soy el primero que me hubiera gustado, me hubiera gustado mucho más venir aquí diciendo, ya están los parques de bomberos. Sería mucho más fácil, más cómodo para mí, que venir a decir, todavía estamos dando pasos, seguimos dando pasos. Yo lo que te puedo asegurar, y además lo sabéis, que los seguimos dando. Bueno, el sistema no existía nada, no es porque, ni muchísimo menos, esto es algo que... Pero, ojo, miremos el entorno, que no hay muchas provincias en Castilla y León que vayan a tener algo como lo que previsiblemente, y si todo sale bien, yo ya toco madera, como dice el otro, tengan un sistema tan completo como el que vamos a tener nosotros. Ese, a lo mejor, ha sido un proyecto demasiado ambicioso, decían algunos. Alguien a mí me ha dicho, alguno de algún partido de la posición, me ha dicho, a lo mejor fuiste demasiado ambicioso, si tienes que haber ido más despacio, o de uno en uno. Pues no, yo creo que es mejor definir la provincia como lo hemos hecho, ir a por todas, y a por todos ellos vamos a ir. Al final, no olvidemos que van a ser 84 personas las que van a estar ahí trabajando, además de los que ya asisten en León y Ponferrada. Y también tenemos que tener en cuenta que, bueno, tres parques de referencia más tres de primer nivel, eso ya va a estar funcionando. Después vamos a seguir trabajando, que ahí queda mucho por andar, para que también puedan existir ya lo que son los de segundo nivel. En este proyecto se complicaba hasta lo más sencillo, que parecía el acuerdo con León y Ponferrada, que ya están ahí los parques, y yo no sé si eso está resuelto ya con los ayuntamientos. ¿Los acuerdos con León y Ponferrada? Pues parece muy simple, ¿sabes sí? Parece lo más fácil. Pues no lo son tan fáciles, porque la voluntad política con una alcaldesa y con un alcalde es toda la del mundo, pero después cuando vas a la definición de la fórmula contractual o la fórmula en la que tiene que aplicarse ese tipo, esos modelos de convenio, pues son algo muy complejo. Pero ya está todavía, ¿no? No, no, cada uno dice una fórmula. No, no está, estamos avanzando y estamos dando pasos. La diputación, lo que puedo decir es que tiene la voluntad y hemos puesto encima de la mesa cifras con muchos ceros, tanto a uno como a otro, para poder avanzar. Después, las definiciones que existan desde el punto de vista técnico y jurídico, vuelvo a decir lo mismo, sobre el cómo hacerlo en un lado es de una manera, en el otro es de otra, pues bueno, vamos a intentar ver, al final, pues sentarse y seguir avanzando en la línea de que no lo olvidemos que, bueno, pues ya existía, pero bueno, hoy el aspecto jurídico tiene muchísima importancia en cómo avanzar, porque políticamente estamos de acuerdo tanto con unos como con otros. ¿Usted se atrevería ya a poner una fecha para decir, no el día, pero cuando pueden empezar a funcionar estos pasos? Yo ya puse una que dije que sobrábamos, que sobrábamos, y además me la han recordado otros muchas veces, en muchas ocasiones, yo, vamos a ver, yo te pongo encima la mesa, los vehículos, el plazo que está estipulado en el contrato son siete lotes de vehículos, es decir, hay siete empresas que están en los vehículos, entre ocho y diez meses máximo, eso ya está contratado, bueno, aprobado por la Junta de Gobierno, dicho sea de paso, para contratar, ¿vale? Los proyectos tienen dos meses para que se presenten los proyectos, creo que para hacer un proyecto de un parque de bomberos no hagan falta maravillas, bueno, quiere decirte, ha habido todo el proceso para contratar la relación de los proyectos, ahora, está trabajándose paralelamente, y así me lo han asegurado, y así insiste uno día todos los días, en que una vez estén los proyectos, inmediatamente se inicie el proceso de contratación de las obras, ¿vale? Y a partir de ahí, ejecutar, construir, y paralelamente estamos trabajando también en el sistema de gestión, en lo que es el contrato de gestión, yo no me atrevo a avanzar una fecha, pero hombre, digo yo que en un año si no está, pues ya no digo nada, porque aquí ahora son plazos administrativos, ya no es voluntad política ni muchísimo menos, ojalá podamos avanzar esto todo lo posible, ahora, espero... Pero, pero presidente, no son plazos administrativos, es agilidad de los funcionarios, funcionarios, en fin, plazos administrativos no puede ser, porque en tres años y pico plazos administrativos no son, es agilidad de los funcionarios, digo yo, o corríjame si me equivoco, creo que no. Ya no es ni agilidad, tú piensa que en la nueva ley de contratos del Estado, del sector público, lo primero que hubo fue una regulación legal, después, ahora se está, se trabajó en lo que era la propia ley, ahora se está trabajando yo creo que en la interpretación y dependiendo, pues también las interpretaciones son muy distintas y muy dispares, la interpretación tenemos cuatro interventores, si quieres vamos y nos sentamos con un mismo problema, que no estoy acusando en muchísimo menos, lo que se dice es ante algo tan, no sé, tan simple, bueno, si aparentemente simple. Pero la interpretación de alguien que se le quema la casa es que viene el viento del norte, que venía del sur o del oeste o del este, pero la casa se me ha quemado y el parque de bomberos no lo tengo. Esperemos que no se quemen más casas, cuantas menos, ojalá no se quemara ninguna, cuantas menos mejor. Y a los funcionarios no se les puede reunir. Si no se pone, vamos a trabajar. Si no se pone manos a la obra, no lo evitaríamos nunca, tenemos manos a la obra y manos a la obra desde el primer día y es verdad que llevamos tres años con el tema que ya está, es un tema manido y un tema en el que seguimos, repito, creo que avanzando, dando pasos, no con la suficiente celeridad que nos gustaría, ni muchísimo menos. Y yo lo dije antes, a mí me gustaría venir aquí a decir, ya está resuelto el tema de los bomberos y sin embargo, tengo que venir a decir que todavía estamos dando pasos. Plazos. Yo digo, ¿cómo estamos ahora mismo? Porque ahora, si resulta que en el proceso de licitación, de contratación, con todo lo que conlleva de las obras de los parques, nos tiramos otros seis meses o siete meses, pues entonces ya, si en el proceso del sistema de gestión también nos tiramos otros tanto tiempo, pues va a ser complejo. Repito, la complejidad es verdad que en una parte importante la ha introducido la nueva ley, que ha trastocado todo el sistema de contratación. ¿Con eso es echar la culpa a los funcionarios? Pues no sé si a los funcionarios, yo lo digo, es una cuestión de la ley ha hecho que las cosas vayan de otra manera, ha ralentizado totalmente el sistema. Eso no en esto, en todo, y en todas las administraciones estamos un poco parecidas. Por cambiar de tema, vamos a uno... Ojalá, ojalá. Sí, sí, ojalá. Vamos a uno que no hemos tocado yo creo que nunca en esta tertulia, que es la minería. Yo no tengo muy claro si las instituciones de Castilla y León, los partidos políticos de Castilla y León han hecho lo suficiente como para evitar la muerte de la minería. Hace cinco o seis días asistíamos al cierre de la última mina de Salgueiro, la salida de esos últimos mineros. En fin, hemos enterrado la minería. Hemos hecho suficiente para frenar esa muerte y sobre todo una cosa, ¿estamos pensando en cómo revitalizar esas cuencas mineras? Volvemos un poco a lo que yo te decía antes de que nosotros como diputación hemos puesto encima la mesa muchas ideas. Bueno, no es su labor, no es su competencia. Pero sí que conocemos el tema. Sabemos cómo ha ido muriendo la minería porque, bueno, desde el año 92 cuando fue Savero Cisterna en la vecina, todo el triángulo famoso con Ulleras del Norte, en aquel momento, desde aquel momento hemos ido paulatinamente muriendo la minería, ha ido muriendo paulatinamente. Yo creo que tuvimos un ministro, y lo digo porque tuve la oportunidad de hablar con él, no en una ocasión, no yo solo, muchas personas, que fue Nadal que realmente creyó en la minería. Cuando algunos pensábamos que no lo iba a hacer, y lo digo abierta claramente, hasta el punto de que traía, yo recuerdo estar con él lo que representa en este caso las térmicas en el mix energético, lo que puede hacer fluctuar la electricidad, el coste de la electricidad, el que estén las térmicas funcionando o no están las térmicas funcionando. Me parece que la minería, se decía que no era rentable, se decían muchas cuestiones, creo que la minería si la cerramos algún día se tiene que reabrir o reinventar, ver cómo abrir, porque es un, digamos, dentro de ese mix es algo necesario, yo creo que el carbón como producción, como medio de producción de energía eléctrica va a tener que seguir existiendo en el futuro, que ahora es verdad que se está planteando una transición, que me parece que no está en transición, porque va a una velocidad que transigirá. Y la térmica del Bierzo ya tiene el certificado de defunción. Y parece ser, por desgracia, y no quiero ser agorero ni muchísimo menos, yo voy a hablar de la robla del año que viene, no sé, ojalá sea mentira, pero me parece que ahí sí que el decreto que hizo Nadal, que yo lo conozco, porque nos lo envió, ahí sí, a muchos sectores, endurecía las condiciones para que las térmicas pudieran hacer el cierre, hacer el chapar la térmica, como decían algunos. Sin embargo, en ese decreto no se ha hecho nada, no se ha convalidado, el gobierno actual no ha creído en él. ¿Qué opina del acuerdo que firmaron los sindicatos hace diez días, en el que, bueno, sí, se garantizaban las prejubilaciones de los mineros de ahora, bueno, se garantizaba su situación personal, pero no garantizaba la vida de las cuencas, Pero así hemos ido destruyendo la minería a lo largo de los años, y no lo digo con ningún ánimo ni muchísimo menos que con todo el respeto, pero garantizando prejubilaciones, es decir, que todo el mundo se pueda prejubilar. Sí, pero con eso garantizo el pasado, no garantizo el presente, el futuro, no garantizo el futuro, y eso evidentemente ha ocurrido desde hace muchos años, no es responsabilidad ni de ustedes, por supuesto no de usted, ni de la diputación que no tiene competencias, pero si es una responsabilidad de los partidos políticos, en este caso los dos mayoritarios que son los que se han repartido el gobierno en los últimos años, PP y PSOE, y los sindicatos. Volvemos a lo mismo, los sindicatos tienen mucho que ver porque tú lo sabes, se habla de 251 millones, de un plan de reindustrialización de 251 millones, eso es lo que todos conocemos, eso habrá que definir qué reindustrializar, porque si reindustrializar significa hacer inversiones como se han hecho en muchos casos, ¿vale? del Miner, el Miner famoso, inversiones en los ayuntamientos, con todo el respeto, por supuesto, el que tuvo la suerte, pues hizo inversiones, pues bueno, magnificaciones, maravillosas, pero eso ha significado el reinversión, yo creo que en este momento debemos pensar en el factor empleo, lo fundamental, que genere empleo, ha generado empleo, ya no hablo ni empleo, hablo de vida, no está demostrado, ni muchísimo menos, en este momento yo creo que tenemos que pensar en ideas y en futuro que reindustrialicen de verdad las cuencas mineras y a veces reindustrializar las cuencas mineras también es que extenderlo a un abanico más amplio, porque a lo mejor es una empresa no exactamente quiere ubicarse en una zona minera, con todo el respeto, pero sin embargo sí va a dar trabajo a empleados de esa zona minera, tendríamos que hablar de muchas más cosas, aquí poca, poco, yo en este caso pues tenemos la suerte de, bueno, pues que en la diputación tanto a LIDER que es el presidente como del grupo socialista como Ángel Calvo están trabajando en ello, vamos, están intentando aportar ideas, pero yo creo que debemos pensar en ideas que reindustrialicen de verdad y a veces ese tejido industrial no necesitamos a lo mejor grandes, ojalá, pero grandes empresas más bien empresas que se quieran consolidar y asentar en el león, que a veces son más pequeñas pero sin embargo tienen mucha más viabilidad o muchas más perspectivas de futuro y en eso debemos trabajar no solo en infraestructuras que también son necesarias y en este momento hay una parte que si no hay un supuesto. Queremos que hacer una pausa para la publicidad, hacemos un breve alto porque hace ya un rato que tenemos que irnos a publicidad o sea que lo vamos a aprovechar ahora, una breve pausa y enseguida regresamos en el Filandón. Hasta ahora mismo. ¡Gracias! Continuamos charlando con Juan Martínez Majo, el presidente de la Diputación Provincial. Si antes de la pausa hablábamos de un asunto muy recurrente en estas tertulias como era el de la minería, hablamos ahora de otro que también suele aparecer y sobre todo hace unos meses estuvo muy en auge como era el de las juntas vecinales, el futuro de las juntas vecinales y las pedanías porque hoy ha estado en León la ministra de Administración Territorial y Función Pública Meritxell Batet y ha hablado del tema no mucho pero bueno, sí que ha confirmado que se va a modificar aquella normativa del Partido Popular del anterior gobierno que había puesto en peligro ese futuro de las juntas vecinales no ha aclarado cómo pero ha dicho que se va a modificar no sé el presidente de la Diputación qué espera de esa nueva normativa o de esa ley modificada de cara a lo que pueda afectar a los pueblos de León. Yo creo que mira, lo primero que yo sepa no nos han dicho en qué sentido se va a modificar yo espero que sea en el que no olvidemos que la Diputación hicimos en su momento unas alegaciones recurso hicimos una moción conjunta de todos los grupos políticos donde pedíamos una flexibilidad pedíamos una moratoria y otra serie de cuestiones respecto a lo que era el secretario profesional vamos a decir así porque la ley lo que hacía era decir que los secretarios del Ayuntamiento se encargaran de las juntas vecinales ese era el escollo fundamental y yo creo que la realidad de las juntas vecinales muchas veces los políticos cuando digo los políticos de arriba de Madrid cuando hablo de gobiernos centrales de unos y otros pues las desconocen es una realidad muy sensible muy cercana al territorio y una realidad que necesita también un conocimiento de cómo funciona una junta vecinal no le podemos exigir no sé la ley de contratos es que se lo exige pues una administración pública pero o flexibilizamos de alguna manera la normativa o va a ser imposible que las juntas vecinales puedan funcionar si es verdad y en eso estamos todos de acuerdo yo le he hablado con todos los grupos de que hay determinadas juntas vecinales que puedan tener vida propia vamos a decir así o que tienen unos recursos económicos suficientes pero yo conozco juntas vecinales con un presupuesto de menos de 10.000 euros al año y sin embargo dan agua a sus vecinos eso tienen que entenderlo arriba también en este momento yo creo que bueno pues estamos todos con yo he hablado con José Peditero para ser certos respecto de que se va a cambiar cuándo y cómo el cuándo bueno pues cuanto antes por una razón tenemos elecciones dentro de muy poco y todos tenemos un problema con las juntas vecinales y en segundo lugar el cómo cómo se va a flexibilizar cómo se va a permitir que de alguna manera pues bueno ya no es moratoria no sé si con una moratoria no es suficiente con la nueva ley de contratos repito el sector público que nos atrae a todos a rastros eso aplicado a las juntas vecinales es inviable prácticamente sí pero no no sólo tiene problema las juntas vecinales por ejemplo hay 40 municipios de la provincia de León que no pueden sacar adelante la tasa de de las eléctricas para cobrarle una tasa por la utilización de de parte de su terreno para para su negocio por falta de secretario o sea hombre que tenga secretario las juntas vecinales ya sería para nota pero hay 40 municipios que por falta de secretario no pueden cobrar esa tasa esa tasa que sería muy importante para esos municipios el servicio de asistencia de municipios de la diputación puede paliar ese déficit puede resolver ese problema podemos ayudar en una parte importante de hecho todos los que todos los que piden ayudas la estamos facilitando ojo repito dentro de las limitaciones que tenemos pero se está haciendo se está ayudando a las juntas vecinales se está asesorando otra cosa es un tema tan concreto como esto que necesita un estudio económico previo por donde van las líneas como afectan y demás entonces en una parte nosotros también estamos colaborando con los que lo piden pero es verdad que el tema es mucho más profundo y bueno pues en unos casos es que esto está ocurriendo en unos casos los secretarios de los ayuntamientos han asumido porque así ha pasado en varios ayuntamientos las juntas vecinales como tal porque así lo decía la ley y en otros sin embargo pues no lo han hecho entonces estamos ahí tampoco está suficientemente claro el otro día hace 10 días escasos yo creo incluso no ha pasado ni tanto tiempo publicamos en el diario de León que hay un montón prácticamente más de la mitad de las juntas vecinales que desconocen hasta su propio patrimonio es decir una junta vecinal no sabe si tiene un edificio si tiene un local en el pueblo si tiene terrenos si no tiene terrenos aquí hay algo que no funciona no responsabilizo a la diputación pero la administración no sé si el Estado no sé si la junta de Castilla León alguien tiene que arreglar cómo es posible que una junta vecinal no sabe qué es lo propio qué tiene de patrimonio además si eso lo enlazas con que la ley en este momento a las juntas vecinales tú sabes cuáles son las competencias de las juntas vecinales alguien lo sabe hay una exclusiva que es el cuidado del patrimonio administrar su propio patrimonio así lo dice la ley administrar su propio patrimonio y no sé cuál es no sabiendo cuál es es muy complejo también dicho sea de paso qué ocurre que muchos pueblos si lo apuntabais cada vez son menos las personas que viven como no se haga un inventario y en ello vamos a trabajar nosotros ya lo hemos puesto vale tímidamente pero vamos a ponernos manos a la obra ahora viene la segunda parte el año que viene posiblemente cambiemos la fórmula y en vez de ser vía subvenciones que nos pidan las juntas vecinales pues a lo mejor es la propia diputación la que tiene estamos estudiando la fórmula más adecuada que llegar a hacer esos inventarios a las juntas vecinales pero estamos trabajando en ello y la verdad que hay muchas juntas vecinales es que aquí habría que hacer como varios niveles si solo hemos hablado hay juntas vecinales que si lo tienen hay juntas vecinales que aunque no lo tengan tienen capacidad económica incluso administrativa para poder tenerlo y hay otras sin embargo que lo necesitan como agua de mayo porque no tienen ningún tipo de capacidad ahí es donde va a estar la labor de diputación para intentar que tengan inventarios pero no olvidemos que 1.236 juntas vecinales no es nada fácil llegar incluso a ellas porque cuando hemos intentado también cuando le hemos dado subvenciones hay algunas que no tienen ni siquiera la capacidad para poder gestionarla estamos ayudando los grupos políticos la diputación el SAN todo el mundo para poder hacerlo entonces es complicado y es difícil yo lo he apuntado en más de una ocasión creo que deberíamos definir en algún momento eso es legislación estatal y de comunidad autónoma definir cuáles son las competencias de las juntas vecinales pero primero hay que decir las juntas vecinales existen son una realidad jurídica existente partiendo de ahí vamos a atribuirle unas competencias que no sé si son las que históricamente vienen realizando como se dice o bien a lo mejor hay que limitarlas y ser menos o bien en colaboración con los ayuntamientos porque también es verdad pero la primera y fundamental es administrar su propio patrimonio y ahí sí que repito este año nosotros bueno ya está para inventarios de juntas vecinales vamos a saber toda la línea de subvenciones ya está en marcha por parte de la diputación y el año que viene tenemos previsto también otra línea que no sé si dependiendo del resultado de este año contratar hacerlo directamente las diputaciones como inventarios por paquetes por bloques por zonas como se tenga que hacer o bien que fueran las propias juntas vecinales que lo hagan los pueblos tienen muchas necesidades es evidente en esta provincia uno de los servicios fundamentales es la sanidad durante este verano y estos últimos meses todavía hemos arrasado las protestas que se han vivido en los pueblos algunas en las que ha participado usted mismo como alcalde de Valencia de Don Juan y como presidente de la diputación una institución llega un momento que coge la bandera para reivindicar en nombre de los ayuntamientos y de los pueblos la necesidad de que exista personal y que no se cierren consultorios como ocurrió este verano trajeron al consejero de Sanidad les hizo una serie de promesas estamos a finales del mes de noviembre y claro los veranantes han ido los pueblos tienen mucha menos gente igual ya no queda gente ni que así irá para protestar pero como está ese tema se cumplieron las promesas los consultorios médicos están funcionando como deben en la provincia no los consultorios médicos están funcionando no como deben nosotros uno de los compromisos y además ahí acudieron todos los grupos políticos porque el compromiso con el consejero fue no voy a ir yo solo aquí vamos a hablar todos y ahí hablaron todos es mantener todos los consultorios e intentar atender de la mejor manera posible los consultorios ¿qué ocurre? que en este momento por muy diversas circunstancias es verdad que Castilla y León tiene más de 3.560 creo que son 3.566 consultorios que es tantos como Galicia Asturias Cantabria Santander todos juntos pero bueno hoy los consultorios que tenemos son los que tenemos por tanto la necesidad que existe en los pueblos y si en este momento queremos hablar de fijación de población tenemos que intentar mantener a sus consultores o darles una viabilidad de alguna manera no está resuelto el problema el problema de raíz de raíz es la falta de médicos eso lo sabemos todos y creo que es un problema no de León no de Castilla y León sino que es un problema nacional yo esta mañana hablaba con alguien pues de un pediatra bueno faltan pediatras faltan médicos de familia faltan médicos de área es decir en este momento existe un problema de muchísimo más trasfondo y de muchísimo más calado la diputación hemos intentado y estamos intentando poner sobre la mesa el problema intentar ayudar colaborar con los alcaldes y con las personas que residen en nuestra provincia especialmente en un grupo de población más pequeños para que esa asistencia sanitaria siga produciéndose y volvemos de todos los temas que hemos hablado salvo bomberos que tengo la duda todavía pero bueno del resto no era ninguna competencia en la diputación pero nos hemos metido yo creo que y de hecho nuestra labor aunque no sea competencia sí que nuestra labor es defender el mundo rural y defender los pueblos en este momento existe un problema yo se lo he puesto encima de la mesa se lo pusimos en su momento se lo he vuelto a repetir al consejero he hablado con él en innumerables ocasiones porque no puede llegar una persona al consultorio médico que atiende los ayuntamientos por cierto y encontrarse el papelito de que hoy no hay médico tiene que haber una previsión tiene que haber un sistema de funcionamiento distinto a todo eso entramos en la complejidad de los temas de los interinos de los no interinos de todo lo que pero en este momento existe un problema que ojalá ojalá tenga solución y se vaya paliando porque las perspectivas de futuro no son muy halagüeñas digo porque hay necesidad de médicos y en este momento no los hay y eso es un problema que se escapa de todo lo que nosotros podamos de toda la voluntad que queramos desde la diputación que la tenemos y por eso nos hemos implicado y el otro día hemos mantenido una reunión donde hemos preguntado por problemas concretos ya hablando de centros concretos y de cómo están las cosas en este momento en la sanidad rural que es lo que nos preocupa a nosotros nos preocupan los pueblos antes de que pasemos al PP que se quite usted la chaqueta de presidente de la diputación y se ponga la chaqueta de presidente del PP la situación económica de la diputación es envidiable absolutamente saneada con posibilidad de ayudar a los pueblos con mucho dinero porque la diputación lo tiene y sin embargo hemos sabido recientemente también que la Junta de Castilla y León tiene que tutelar las cuentas por superar el techo de gasto esto como como se explica bueno tutelar la diputación provincial tenía que haber hecho un poco antes los deberes de presentar el plan económico financiero ese es el problema de si se quiere llamar así el único problema es que se debería haber hecho antes vale no vamos a dejarlo ahí el por qué se debería haber hecho antes sí pero bueno el quién vamos a dejarlo la diputación tiene de hecho se presenta el plan la Junta no pone ningún problema nos eleva el techo de gasto en una cantidad importante en 34 millones de euros es decir de nuestro techo de gasto nos deja elevarlo incrementarlo en 34 millones de euros llegando a los 115 millones para poder digamos invertir o gastar el año que viene en el 2019 estamos trabajando en el vamos a trabajar con un presupuesto aprobado también por la Junta de Castilla y León más que tutelado aprobado o dado el visto bueno de 131,9 millones de euros vale la supervisión por supuesto los planes económicos financieros tienen que ir a la Junta que en vez de en octubre ese plan tuvo que ir en febrero o marzo pues bueno pues sí y eso lo sabemos pero bueno ha habido circunstancias por las que pues no fue desde luego ajenas a tema político en el año 2018 y tal vez una de las de los bueno porque hemos llegado están en marcha ejecutándose en las diversas fases vamos a decir desde la ejecución hasta la contratación inversiones por 120 millones de euros que también descoloca o ha podido ha descolocado lo que es el sistema financiero no el sistema financiero tal cual nos pide el plan económico financiero hay 40 millones en carreteras ha habido 48,2 millones en plan de cooperación ha habido 9 millones en bomberos que están previstos etcétera etcétera que esas inversiones también descolocan por una razón porque son inversiones que desde la diputación concedemos a los ayuntamientos y sin embargo se ejecutan al año siguiente en muchas ocasiones eso es lo que hace descuadrar en muchas ocasiones no obstante hemos conseguido el objetivo deuda cero son 69 millones algo más de 69 millones amortizados en estos tres años y vamos a tener un presupuesto estamos trabajando en él repito 132 millones en los rodandos que va a permitir va a permitir mantener inversiones gasto social y sobre todo intentar mantener que los pueblos sigan funcionando y dinero y dinero en la hucha cuánto dinero tiene la diputación provincial a día de hoy en cuentas bancarias no mira yo eso no te lo podría decir y además ni yo ni el diputado de hacienda siquiera ni nadie porque la tesorería es muchísimo más alta siempre por eso alguien lo tiene que saber el año 2017 a mí dígame el banco que yo voy y lo saco ahora mismo mucho dinero pero es tesorería otra cosa es pero ese dinero está es decir las administraciones públicas tienen la obligación de recaudar 100 y gastar 100 ni 101 ni 99 100 y sin embargo tiene dinero habrá que gastarlo habrá que gastarlo invertirlo y en eso estamos por eso este año hemos invertido estamos en este año 2000 estamos en torno a los 120 millones de euros a mayores no me diga que nadie sabe que dinero hay en las cuentas bancarias de la diputación depende mucho en muchas circunstancias depende porque nosotros como recaudamos también a los ayuntamientos piensa que se recauda en un momento determinado el IBI que nosotros recaudamos y todo lo que la gente dice de diputación no el IBI nosotros lo devolvemos a los ayuntamientos no lo olvidemos estamos cerca de Galicia pero el depende depende ha habido entre 130 y 150 millones de euros en más de una ocasión y sin embargo claro están condicionados o están presupuestados están para pagar porque este año de los 48 millones aproximadamente 48,2 para ser exactos no olvidemos que multiplicamos por 3 después de aprobar el presupuesto hemos multiplicado por 3 el plan de cooperación a los ayuntamientos lo que iba en el presupuesto eran 18 eran 16 perdón y lo hemos multiplicado por 3 eso después hay que invertir todo eso estamos invirtiéndolo estamos invirtiéndolo cuando tú si ahora mismo pagáramos todo todo lo que está en marcha y ejecutara todo estaríamos prácticamente pues hombre por supuesto tendríamos un superávit de unos 11-12 millones el resto estaría todo invertido vamos a cambiar de texto que nos quedan 5 minutos y como dice Joaquín hay que cambiar la chaqueta miramos al PP y vamos a empezar por usted mismo las aspiraciones de Juan Martínez Majo repetirá la alcaldía como candidato a la alcaldía de Valencia de Juan aspira a volver a ser presidente de la diputación completar un mandato más al menos creo que eso ahora ahora no toca ahora no toca pues no sé si toca o no pero bueno los plazos que señala nuestro partido son bastante rígidos lo primero la alcaldía enero-febrero pues ya se sabrá lo que tenga que ser yo le pregunto por sus apetencias personales yo le pregunto por el partido diga o no diga yo dije más de una ocasión que yo ya he llegado donde quería llegar a misión personal en este momento me preocupa más seguir trabajando seguir haciendo ojalá que los bomberos estén en marcha y en Valencia de Juan tenemos seis proyectos ahora solo seis, siete para ser exactos en marcha que no importa cuando se ejecuten pero que se pongan en marcha ya cuatro proyectos que están dentro del plan de cooperación más la consolidación de las laderas del castillo más la restauración de los rienzos más la electrificación del polígono industrial hay siete proyectos en marcha que es lo que a mí me preocupa tal vez demasiado la gestión y menos la política como dicen ya llegará el tiempo de decidir cuando llegue la diputación y de Mdlianza la diputación yo lo dije la diputación desgasta más más que desgastar más hay que saber un poco también medir los tiempos yo creo que la diputación en este momento las diputaciones necesitan consolidar plenamente lo que es el sistema yo diría de sus ingresos vamos a ver las diputaciones dependemos como los ayuntamientos los ayuntamientos menos pero las diputaciones dependemos del estado del estado central en un 90-95% el estado central un poco la junta y nosotros tenemos muy poco que rascar aquí en tanto en cuanto esta situación esté así pues bueno pues es complicado decir vas a seguir no vas a seguir desde luego yo ya lo manifesté en su momento creo que ocho años es una etapa buena en diputación por lo tanto puede ser y es previsible que si el partido así lo cree que esa es la segunda parte pues bueno yo estaría el partido es usted en la provincia de León nosotros tenemos una estructura de partido que elegimos de abajo a arriba y después también recibimos instrucciones de arriba a abajo y si en esas instrucciones candidato a la alcaldía de León candidato a la alcaldía de Ponferrada Astorga Villaquilambre es decir ahí hay ciertos problemas ¿quién va a ser? ¿usted apoya con un sí o un no? ¿usted apoya a Antonio Silván como candidato a la alcaldía de León? yo personalmente yo Juan Martínez Majo sí ¿y el presidente del PP de León? el presidente del PP de León en diciembre tendrá que por supuesto aquí van a decidir otros órganos también superiores que van a ser regionales y fundamentalmente nacionales bueno pero me interpreto que el órgano correspondiente regional preguntará al órgano correspondiente provincial y el órgano correspondiente provincial que es usted dirá yo apoyo a Silván como candidato a la alcaldía de León yo creo que eso no es decisión que yo que me corresponda en este caso ¿y Ponferrada? lo tengo muy claro Ponferrada el mes de enero febrero que es lo que se nos ha dicho muy claramente hasta enero febrero quietos y León en diciembre previsiblemente bien o sea que en fin estilo Curro Romero bueno ahora ya Curro Romero se retiró pero eso es un capotazo como talavante o como condebrante de la Puebla ningún capotazo absolutamente ninguno bueno bueno no hay además que son ayuntamientos importantes como bien habéis dicho ¿qué diagnóstico hace de la provincia? ¿qué es lo que puede ocurrir aquí? o sea el Partido Socialista está convencido que puede ganar la diputación con lo cual usted se quedaría así en esos ocho años ¿qué análisis hace? ¿tienen ustedes alguna encuesta? ¿tienen alguna percepción? no sé si como partido o percepción personal de qué resultado puede haber Vox parece que quiere limar al PP por la extrema derecha el resto de ciudadanos por la medio extremo centro Podemos por otro lado por la extrema izquierda ¿qué diagnóstico hace de la política provincial? ¿qué diagnóstico? yo en este momento creo que los ciudadanos de León son inteligentes y que llegado al momento verán cómo se gestionan los recursos públicos en su provincia en su ayuntamiento y demás y analizarán sabemos todos que siempre se ha dicho las elecciones municipales son muy la persona y muy cercanas las elecciones autonómicas pues yo creo que el Partido Popular en este momento la Junta de Castellón ha hecho una buena labor lo digo como como lo creo como creo que lo hemos hecho también en la medida lo posible en la diputación y en muchísimos ayuntamientos no hay ninguna encuesta previsiones de futuro yo estoy convencido que el Partido Popular lo creo de verdad va a ganar las elecciones tanto a nivel local como a nivel autonómico ¿por qué? porque vamos a intentar tenemos buenas personas al final trabajando trabajando en los ayuntamientos trabajando en la Junta de Castellón buenos diputados y yo espero también que completemos todo el cuadro de nuestras listas al final son 208 municipios de menos de 20.000 por eso yo siempre me voy a esa parte y cuando me dices los tres más grandes por los tres más grandes son decisiones que a lo mejor afectan por muy a nivel de partido que sean afectan o que tienen que tomarse más arriba desde luego por supuesto me imagino que también la aportación nuestra pero se van a tomar desde más arriba yo no aventuraría nada aquellos que creen que quieren lanzarse ya pues a la carrera decir ya va a ganar voy a ganar las elecciones como parece que el Partido Socialista lo va a ganar todo pues bueno el día 26 de mayo después a las 8 y media de la tarde a las 9 ya nos vemos y ya reflexionamos sobre lo que hemos hecho cada uno creo que en este momento cada uno en su responsabilidad y a lo mejor es que es mi forma de ser creo que tenemos que seguir gestionando trabajando por León y para León pues así vamos a terminar porque esos 5 minutos que decía Germán han pasado ya volando se nos ha acabado el tiempo de este filandón nos queda despedirnos y agradecer a Juan Martínez Majo su presencia aquí en el filandón muchas gracias gracias a vosotros y muchas gracias también a Joaquín Torné a Germán Gabela gracias por acompañarnos un miércoles más también a todos ustedes por seguir ahí volvemos dentro de 7 días hasta entonces muchas gracias por su atención feliz semana a Germán Gabela